Hola amigos aquí UberPay reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Ironhide de Transformers Animated Bueno pues que puedo decir de esta figura que después de una larga espera por fin es mía Pues bueno que puedo decir este es exactamente el mismo molde de Ratchet en modo Cybertroniano Pero la única diferencia de esta figura es que esta viene en un color como puede decirlo anaranjado No es como de un tono vermellón, si de un tono vermellón exactamente Bueno este es una muy buena figura Este sinceramente este vamos a alejar un poco la toma Este como podemos ver este Este cuenta con bueno sus orugas pintadas Pero podemos ver que en la parte de abajo aquí están sus pequeñas ruedas Estas no ruedan en una superficie que esté muy lisa Eso si se los puedo asegurar Pero gracias a la cartulina La figura gira bastante bien Pues bueno como mencioné antes es exactamente el mismo modelo de este Ratchet Así que para una muestra Aquí les traigo a este Ratchet Y como podemos ver exactamente son lo mismo Solamente hay pequeñas diferencias obviamente El color es una de ellas obviamente Pero como podemos ver el escudo de este Ratchet Aquí es este más pequeño Y el de Ironhide es más grande Las armas este pues obviamente son de diferente color Muy chistoso, muy chistoso Este el toldo aquí es total Bueno el toldo, el techo es totalmente este color negro En este Ironhide y en Ratchet Pues no más este Esta parte es este color negro Pero bueno Este los parabrisas son exactamente del mismo color Pero de ahí en fuera pues solamente son unos pequeños detalles Ok, pues bueno Así que que les parece si pasamos a la transformación Ok, bueno Para empezar vamos a quitar sus armas Las cuales en un momento se las colocaré Así que es exactamente lo mismo que este Ratchet para transformar Ok, lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar con las Esta parte de atrás Ok, las vamos a separar de este modo De esta manera Lo curioso de esta figura es que hay que hacer mucha rotación en varias piezas Para que la transformación quede lista Ok, ahorita van a ver Tenemos que rotar de esta manera, así Ahora igual colocamos de esta manera Rotamos así Igual Rotamos Aquí está Ahora vamos a sacar sus pies Así que lo haremos de este modo Muy bonita figura Ok, ya sacamos los pies Ahora una vez liberados los pies Lo que vamos a proceder a hacer es que vamos a Lacer hacia adelante toda esta parte Que llegue hasta aquí Ok Ahora lo siguiente es que Su cofre Voy a levantar un poquito la toma Su cofre lo vamos a hacer De esta manera Lo vamos a sacar Así Y ahora las ruedas de adelante Las vamos a meter de este modo Así Y ahora solamente tiene que entrar En este pequeño postecito Así Ok, lo mismo Ahí está Perdón si bajé la toma Ok, ahí está Ahora lo que vamos a hacer es que Nomás vamos a bajar este El cofre De este modo Ok Ahora Este Vamos a liberar los brazos Y lo que vamos a hacer Más o menos lo mismo Vamos A liberar estos paneles Que están sostenidos en este pequeño postecito Así Y ahora Sacamos así De este modo Como ven Y yo no miento Se requieren de muchas rotaciones Para esta figura Ok Ya está Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a bajar el techo De este modo Déjenos subir más esta pieza Y esta de aquí Ay, debajo está Y como podemos ver Ya ahí se puede ver la cara De este Ironhack Entonces ya lo que vamos a hacer Es colocar los brazos De este modo Así Y ahora estos Paneles Los levantamos De este modo Y ya nos sacamos la cabeza Y ahora sí Damas y caballeros Aquí tenemos a Ironhack Total y absolutamente Liberado Pues ok Pues ok Pues Vamos Como dije es este Es lo mismo que este Ratchet La única diferencia Es la cara Y se acabó Ok Pero si quieren Vamos a hacer un pequeño acercamiento A la cara Como podemos ver Ahí tiene una sonrisa Bastante pica Este También podemos ver Que su barba Este Está partida Un chistoso Un detalle muy chistoso Sinceramente Bastante bueno Este Como podemos observar Este En la única parte Que no sufre Ningún tipo de cambios Este El El techo Como pueden ver Este tiene exactamente La misma función Que este Ratchet Este Este botoncito En el cual Este si Lo presionamos Pues ven El puño sale Hacia adelante Si se ve Esta función No se le debería Haber puesto Este Ironhack Pero pues Ni modo Igual tiene Este mismo hueco Para colocar El El arma De pulso Magnético Si mal no me acuerdo Si no ahí me corrigen Pero Obviamente Vamos a hacer Una pequeña Comparación Y como podemos ver Son exactamente Lo mismo Bueno Nomás las caras De ahí en fuera Y el color Pero de ahí en fuera Son exactamente lo mismo Ok Pues vamos a colocarle Su arma A ver si No me da la tap No se porque Muchos Ya Entro a la primera Que a mi siempre Se me dificulta Ponerle Estas armas Tanto a Ratchet Como a Ironhack Se me ha dificultado Un poco Así que Ah Ya quedo A la primera Bueno Eso fue bastante Generoso Por parte de esta figura Ok Pues bueno Aquí tenemos Sus armas Que ambos tienen Muy 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 bonitas Figuras Sinceramente Ok Pues a mi Me agradan Bastante Gracias Este Ratchet Pues bueno Esta figura Tiene muy buena Posibilidad Sinceramente Este Recomendarla Este Si Para aquellos Que son Seguidores De la serie De Transformers Animated Esta si es una figura Altamente recomendable Si Algunos Este No les gusta La serie De Animated Obvia Este No Evitenla Sinceramente Si a ustedes No les gusta Para nada La serie De Animated Pero De Pero a su Seguro Servidor Si Si le Agrada Mucho Esta Línea Bueno Me empezó A agradar Porque antes No me Gustaba Ok Pues si Transfans Esta figura La recomiendo Verdaderamente Para aquellos Que son Seguidores De Animated Este Para Igual Para que Vayan Terminando De completar Sus colecciones Ok Pues bueno Transfans Este fue Ironhide De Transformers Animated Y sin más Que decir Overplane Fuera